Tiene su final Siempre Tengo que recordar Que no existe perdida Todo esto clave Con olorito sobre ti Enseñando tu belleza Y más que no perecer Todo viene su final Nada necesita para siempre Tiene su final 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 ¡Suscríbete! 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 Sí, de verdad, mágica, saludos, lleno de entusiasmo y bueno, qué rico.